Muy buenas a todos. Aquí estamos en la primera misión de la campaña de Barbarroja, que es la de el Sacro Emperador Romano. O sea, la primera. Nuestro objetivo es muy simple. Tenemos que conseguir cuatro de las seis reliquias que hay. Así que nada, vamos a ello. En esta pantalla tenemos bastantes enemigos, como podéis ver. Y nos vamos a defender. Encima estamos en todo el centro, en una isleta en el centro. Y nos van a venir por todos los lados. ¿Cómo nos vamos a defender? Pues con un montón de castillitos. Así que nada, vamos a recolectar toda la vida que podamos. Bueno, esto es un paso. Tenemos aquí un paso. Aquí arriba hay otro. Y por aquí tenemos otro. Por aquí tenemos otro. Y ya el último es aquí. O sea, que tenemos cuatro pasos. Todos nuestros enemigos están alrededor de los mongoles. Que es una facción que está aquí a la derecha, al este. Y... Vamos a ir construyendo castillos en cada paso. Y esa facción, en cuanto nos acerquemos con unos caballitos, nos van a decir que... Que si les donamos 200 de oro, se unen a nosotros. Así que... Bueno, tiene un par de catapultas. Así que... Catapultas y los mangudai. Así que... Bueno, a lo mejor nos sirven. No creo que haga falta, pero bueno, los cogeremos de todas formas. Estos quietositos aquí, anda. ¡Qué pesadilla! ¿Estamos de coña? No me lo puedo creer, Pobre un... ¡Venga uno! Ahora si... Bueno, como veis... Nada... Son un poco pesaditos, pero bueno... ¡No! 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 Tu hoja. ¡No! 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 Vamos a coger madera, que necesitamos bastante... ¡No! 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 Vamos a sacar un sacerdote... ¡No! 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 Un poquito más... Un poquito más... ... 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 Necesitamos nuestra universidad. Y nada, otro castillito aquí. Vale, necesitamos maderita. Vamos a pasar de edad en cuanto podamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues ya estamos Vamos a investigar eso Esto para aumentar la resistencia de los castillos Que no podemos Nos toca comprar un poquito de De piedra Bueno, esto que ves aquí Es que reduce la tarifa No lo hemos visto creo en las otras campañas Y es que reduce la tarifa al mercado O sea, que te la ponen Un 15% más ventajosa temporalmente Buena Mira como se lo ha pasado Ah no, ya has cumplido tu misión Qué majos son Lo que vamos a hacer aquí Es si vamos a construir un poquito de muralla No, poste no Nos va a salir a morir un poco raro, pero bueno. Bueno, a lo que vamos. Vamos a mejorar esto y nuestros cañones. ¡Ostia, 500 de alimento, madre mía! Vamos a vender un poco... Buah, no merece la pena venderlo ahora. ¡Berete! 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 ¡Des va! Venga, anda, que tu puedes ¡Berete! ¡Berete! No va a ir bien Esto Vamos a deshacer de ellos Veníos por acá Vamos a hacer un control 2 con vosotros Bueno, como veis Con un castillo en cada lado Suficiente Por eso no dan tanta piedra Que ahora al principio ¡Gracias! Ah, por cierto No lo he dicho Los teutones sacan aquí En el castillo Los caballeros de la orden teutónica Es infantería A ver, son soldados que son buenos Pero no son más que eso Soldados cuerpo a cuerpo Y eso tiene la desventaja De que hasta que no lleguen Al contacto físico A través del combate No suben para nada Nos desaniman Pues nada, esperamos reunir las tropas Y nos lanzamos a por ellos Pues nada, esperamos a se Vol Porque seáis A понять descansar Por ejemplo Seáis Vale, pues esto Como veis los artilleros no cuestan mucho 45 alimentos y 50 de oro Si es una pantalla que tiene suficiente Ah mira, podemos irnos cargando A pesar de que estos están No, 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 no Podemos vender un poquito La madera para lo que nos van a dar Es tentativa de venderlo Vale, pues esto Se están poniendo un poquito pesados Vale, pues listo Ya los tenemos a todos Mira, aquí tenemos más oro Si es que ya lo digo Pero en estas pantallas no van a faltar recursos ¿Qué es lo que nos van a faltar ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ¿qué haces? ¿Qué viene el pará? ¡Berejte! ¡Berejte! Ven a lo que tarden en disparar. Ven a romperlo. Vamos a coger las reliquias y nos pinamos la vina. No me lo puedo creer. Vamos a cargarnos lo de... No me lo puedo creer. 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 Vale, pues listo. Ya solo nos queda coger una reliquia. Y habría que mirar donde lo hacemos. Creo que va a ser por aquí a los amarillos. No me lo puedo creer. 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 Bueno, voy a enseñaros lo de los mongoles. En verdad no nos va a servir de mucho. Pero bueno, por si alguno quiere. ¡Ese? Ya. Heiaa. Heiese. Bereite. Bereite. No, no quedes ahí Vale, pues listo Bueno, lo habéis visto, ¿no? Estas tropas se unen a nosotros y les pagamos las 200 monedas Bueno, vamos a irnos cargando ya las torres Vale, pues listo Bueno, aquí está la base amarilla, perfecto Han ido justamente primero los que no tenían que ir primero Ya, dis var Zeströme Ya, dis var Sasa Ya, das ich soll Dis var Sasa Ja, dis var Sasa Das ich soll Ya, rete Bueno, pues nada Mientras nos vamos cargando aquí ya Bueno, pues a los amarillos mismo Creía que iba a ir a por Bohemia Pero en verdad vamos a ir a por los amarillos de Mata Lo malo de los artillajes es un poquito El alcance es un poco menor que el de los arqueros Y a veces eso se nota, eh Va adentro Va adentro Eh, sin duda Ya, dis var Zeströme Dis var Sasa Dis var Sasa Dis var Perestated Sasa Ya, ya Ya, ya Sasa ¿Qué le pasó? No lo pasen. Uh, no, no, moveos, moveos. Joder. Vamos a cargarnos ya la iglesia y nos vamos de aquí. Joder, las catapultas. Los podríamos poner aquí en posición abierta, pero bueno, en verdad da un poco lo mismo. Pero bueno ¿Dónde está la iglesia? Aquí estás Ay, esta no tiene Ay, qué putada Pues no, no tiene Pues nada Vamos a ver No, 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 no No, 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 no Ven lo que os digo Son buenos soldados Pero mira Hasta que llegan Puedo pasar eso Ay, pues no tenemos oro Bueno, pues vamos a ir para acá ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí Darles Bueno, como habéis visto Nos han dado troplitas Que las vamos a usar Pues para acá Si es que en verano no va a hacer falta Pero bueno No, 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 no No pero no No, no, no Hostia, que aquí tenemos bastantes... Venga, venid para acá... Joder, que pesadilla con los arqueritos... ¡Pah! ¡Madre mía! Bueno, menos mal, que no los necesitamos, pero vamos... ¿No está? Pues nada, seguimos avanzando... A ver si encontramos ya la iglesia y nos olvidamos... A mirar dónde está... A mirar dónde está... ¡Vamos! ¡Pah! 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 Pues listo Y ahora Pues nada, como habéis visto Bastante simple Eh, cuatro, tenemos tres, ¿no? Si no me equivoco, sí, tenemos tres y es a cuatro Y nada, esperad que llegue Eh, que se me va la pantalla Como veis es pantalla sencilla Lo único que hay que construir un castillo en cada zona Para defenderlo y poco más Porque se pone un poco pesadito Pero vamos a ir por lo demás Bueno, porque tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco Seis enemigos, que se dice rápido Lo bueno es que hay muchos recursos por todos los lados Así que por eso no hay ningún problema Así que nada Vamos a ver por terminar ya la misión Al recuperar las reliquias sagradas Has recobrado el derecho a ser emperador del sacro imperio Hasta la próxima